Las personas que están aquí presentes, que es una cantidad importante y eso también nos alegra mucho, van a recibir algo muy importante que es formación profunda, cómo abordar la prevención, que es lo más importante, pero una vez que ha producido la situación de adicciones o de consumo de sustancias peligrosas, cómo abordar o cómo acompañar a las personas que pudiesen sanarse de esta enfermedad. Hoy es el primer encuentro de los nueve que están previstos dentro de lo que es esta diplomatura. Comienza hoy, termina a las 17 horas y estos son nueve encuentros que terminan en agosto. Así que lo que es Sedronar, Universidad y Municipalidad tomaron el compromiso y lo están haciendo a esta diplomatura, así como foros de sensibilización, trabajos comunitarios, talleres, todo lo que es el abordaje social en los barrios, el intendente se está encargando y haciendo eco de las necesidades, porque es una problemática que, bueno, si bien la provincia es la responsable, digamos, del sistema provincial de salud, que tendría que hacer eco de esto, no lo hizo y bueno, el intendente está haciendo eco de esto. Y lo central siempre es la capacitación, por eso es esta diplomatura que van a dar profesores de la Sedronar, que vienen de la nación, también de acá de Tucumán, y el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, también tiene una política activa en esta temática con la creación del DIAT, que es un dispositivo, un lugar físico donde se están atendiendo, donde se hacen distintos tipos de recreaciones, de actividades médicas, psicólogos, abogados, profesionales, y la idea es que bajen al territorio. Acá hay personas que integran las fuerzas policiales, docentes, profesionales, papás de chicos con problemas de adicciones, ONG dedicadas a esto, empleados públicos, amas de casa, o sea, es variante, el único requisito era tener el secundario, pero son, y sobre todo he visto mucha juventud interesado en esto. Así que creo que este es el camino correcto, esto es cuando nosotros apostamos a la capacitación de personal y que vayan directamente a los barrios a hablar con estas personas en una problemática que no escapa en el mundo, que no escapa Tucumán y que no escapa San Miguel de Tucumán. Así que los beneficios que queremos brindarles es para la comunidad.